Tú, si tú, ¿de dónde apareces? Pues yo, no sé, en qué gastar el tiempo Esto es lo que voy a llevar, entonces esta es la que soy yo ¡En marcha! ¿Me llevo el hacha? No, pero para esto será mejor el palito No me acuerdo, ¿eh? El palito no, el bastón Bueno, me voy a matar echándole Está mirando aquel ¡Es mi costillar! He caído, no puedo levantarme Pero me va dando más uno de vida Joder, el otro día lo veía más, como más lejos, la pantalla Me he dejado una estrellita aquí Y lo de antaño Voy a ver aquí, un enemigo El cegato A ver, el arma, cambia el arma, ¿no? Es el helado No, ponlo muy fuerte A ver, me deja Una fotito, venga Uno Uy, casi Pues vamos con el Con las dagas Porque no se puede Ah, pues sí, por aquí sí Con los Con el helado, como digo yo Son los cerditos Son los cerditos Me dispone que al cerbero Cuero Otra partida aquí para que me regenere vida Voy a tirar Vamos allá Tengo que alejar Y este es Mamimomia Mamimomia No, pero creo que con este no es Es con el ¿Es con el hacha? Es que es con el hacha Uy, me la he comido entera Con el hacha Colegal Hay otro Bueno, te miro a ti Es un atelier de estos Ah, pues bien Mamimia Te tengo Mamimia Sufre Vamos Que sufre Que sufre Que sufre Es que he mandado Un anillo Un anillo Un brazalete de titanio La vida llena Pero creo Pero va a coger El hacha No, el otro hacha Bueno, pues sea el martillo Ay, no puedo Tiene que ser No, no, no Vale Voy a coger el martillago A ver qué pasa El martillago No, no vale Te he mandado Envenenalos a todos Que me he dejado uno ahí arriba Pues habrá que subir a por él Pero por dónde Más arriba Buah Me han salido otra vez Oportunidad de foto No veo Uy Ahí va Y esta veja Bueno Que te digo Eh Sigue faltando uno Aquí arriba, ¿no? Ah, ya no Tiro por aquí Pero han vuelto a salir Pero, bueno Ya no me acordaba Si salían o no salían A ver Mira Experiencia Primero este Jamón Ostras Me la que me estoy librando Porque estoy debajo Impeliche Cofre, ¿no? Oh Supercofre Escoiris Sueña lo grande Y gana ¿Qué tesoro se esconde El cofre, Jarabilla? ¿Qué me han dado? Me han dado un arma Pero no sé qué arma me han dado Una especie de espada Pero a tanto no llego No sé si hay dos caminos Pero ya está azul la flecha ¿Puedo salir? No veo nada No veo nada Porque no cambio la cámara nunca Cuerda Dos o tres Una rana ninja Rana ninja se llama Juma Pues ya estaría Vámonos La selva negra Nos vamos a comer Una pedaza de tarta Impresionante Verá la tostada Aquí Aumento de efectos Que me les dé A todos vida Es que las jaras Las jaras creo que Las llevo perfectas Vamos a probar así Vamos a probar No Pierdo nada Vale Que registre Cada rincón Ya lo sé Pero como Si me toca fácil O No Esa tenía yo La de la chis Hoy Ah bueno Que ha explotado Que no puedo poner la cámara Por otro lado No De frente Gol Está para mí Es que si Verme Dando vida Padrino Porque voy a tela Oh Pics Querido Vamos a ver Si es por aquí Elige un camino Izquierda Derecha No sé Cuál es mejor Me he metido En la boca Lo Uy Las jaras ha ido Ay que está La bola que la está lanzando A tomar por saco Pero bueno Entra Entra Ay aquí hay bombas Una piruleta Estoy dando toda la vuelta Estoy dando toda la vuelta Para nada Voy a recoger Si me dejan Si me dejan Me voy a ir por aquí Por probar Aquí hay uno ¿No? ¿Dónde está? Pone que está aquí Voy a ir por aquí A ver A ver A ver A ver Porque no Me he puesto Ninguna jarapa Ay va que explota No me he puesto Ninguna jarapa A esto seguro Por eso No me sale cambiar Los dos caminos Llevaban al mismo sitio Bueno Va a explotar Ah pues no Adiós Vuelta tonta ¿Está la puerta? ¿Voy a encontrar la puerta? No Me da toda la vuelta Otra vez Pues voy por aquí Porque seguro que puedo Volver para atrás No puedo dar la vuelta No puedo dar la vuelta Ay no No Se la va rápido Me han partido la cara Vale Experiencia O ya no sé A cuál Tengo que atacar No saben de la pluma Esta me parece Están dando por Mamón ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Bola! ¿Pero quieres atinar a la... Pues esto no tenía salida ¿Y la vela? Esta es... Me la da padrina Dole lado ¡Eh! Espera, pero dame vida ¡Vaya vuelta más tonta! ¡Venga, corre! Que estamos haciendo el camino largo ¡Ay! Aquí hay una... ¡No! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! No sé si voy para atrás o para adelante La selva... ¡Ah, vale! La selva negra 2 Localiza los esbirros O sea... A ver ¿Eh? ¡Gira! ¡A ver el mundo, gira! Toma Tó la boca Posibilidad de foto A ver Perfect Yo si la tenía Joder Todo recto, por favor ¿Esto qué es? ¿Para que la re? Necesito que estén encendidos los 4 Para continuar Joder, macho Se acabó lo que se daba Joder, macho ¡Sbirro! ¡Nunca lo sabremos! ¿Esto que está encendido? Buah ¿Por dónde voy? Pero es más... Me ha tocado el chungo Me ha tocado el mapa, chungo ¿Dónde? ¿Un cofre? Quita A ver Uy, casi no le doy Vale Me he dejado Así ¿Esto qué es? ¿Una piedra? No sé qué es eso Ay, qué lento Ah, manito A manito La me ha tocado el camino Ay, que va a explotar Joder Eh Pues vamos al siguiente nivel A ver si acabo rápido, por favor No, gracias No, no La jara no me las cambies De la cantante A ver No sé Llevo la varita, ¿no? Supongo que sí Entonces Las aquelarre no me queda clara Si son de viento De tierra No, ya lo estoy llamando Ya se me ha dado La antigua La antiguita Pero mamá Lo siento Ya están cantando Ahora es Selenica Selenica El hacha El hacha verde Creo que es el hacha verde La hacha verde ¿Pero no le he hecho nada o qué? ¿Pero no le he hecho nada o qué? ¿Pero no le he hecho nada o qué? Lo que quieras. Pero ¿por qué cambias de arma, pedorra? Ah, ¿por qué cambias de arma? Gacha verde. No, 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 no. ¡A bola! Esta se llama Somnia. Pero es igual, es... Bueno, no está visto que no... A ver, ven tu boca. Ahora. No, no, no. Uh, le hemos matado. Árbol soleado. Ah, no, salía un árbol. ¿Qué coño? Misión superada. No sé, ahí, se han liado. ¿Cuerno? Salto en 46 segundos ya, ni nada, ¿no? El compañero que estará muerto por aquí. Y no le puedo salvar, ¿no? Porque ya está muerto. Vale. Salto profundo. Salto profundo. Vale, vale, vale Vale, abre, vale Que sí Oh, por Dios A ver, se van a abrir todos a la vez Vale, pues vamos a ver lo que hay en el interior A ver, ir todos a la vez, abrir el cofre Pues el primero, el dorado ¿Y qué era eso entonces? ¿Cuándo hay qué? ¿Son planos? Para sostenida, rayo solar Amarilla Brazalete de titanio Oh, yeah, we want retribution Oh, yeah, we want retribution Oh, yeah, we want retribution Yeah, we ran out of patience For your love with the cold heart hatred I can feel the vibration Feet in the street Oh, yeah, we want retribution For your love, yeah, we want retribution